ambiente aprendizaje y acá hay dos funciones, una que se llama pausa y otra que se llama limpiar pantalla y que están declaradas como métodos privados. Entonces, claro, aquí empieza uno a entender la lógica de por qué a veces las clases tienen que tener métodos privados. ¿Por qué? Porque esta pausa de limpiar pantalla ustedes la quieren ocupar solamente dentro de la clase principal y cuando alguien crea un objeto principal no puede ocupar el método limpiar pantalla y el método pausa, porque eso es como para el código interno dentro de la clase principal. Entonces, ¿cómo se ocupa esto? Lo que tendría que hacer es copiar esta cuestión, este código, ir a la clase principal donde están trabajando y tengo que irme acá al visual porque lo estaba haciendo aquí. Entonces, lo que haríamos acá es después del último def que tengan, copian estos dos códigos. Obviamente hay que preocuparse acá de que esto quede bien indentado, ¿ya? Quede bien indentado. Entonces, estos def me tienen que quedar dentro de mi clase principal porque van a ser métodos privados de la clase principal. Y los copian así nomás y ya están listos para ser utilizados. ¿Y el código para qué sirve eso? Ya, esto es para reemplazar el system CLS y para reemplazar el system pausa. ¿Ya? ¿Por qué le estoy dando estas funciones? Porque hay algunos compañeros que están usando Mac y cuando ocupan Mac no existe el comando CLS ni la pausa. Demostración. Yo acá en el Mac tengo mi terminal, ¿ya? Esto es lo mismo que el HL de Windows, pero en Mac. Entonces, aquí yo puedo ver mi archivo, qué sé yo, etc. CLS no existe acá en Mac, pero existe clear que borra la pantalla. Pausa no existe, ¿ya? Pero existe este otro comando que se llama así, este de aquí, que si yo lo pongo en mi terminal de Mac va a ser en fondo la idea del mensaje, ¿ya? ¿Ok? Es con bachas. Así que... Eh... Ok. Entonces, eso es para agregar la funcionalidad dentro de Mac. ¿Ya? Esto también funciona en Linux, los que están jugando en Linux. Entonces, para que hagamos todos como el mismo comando y no tengamos que estar como... que la gente que haga Windows haga una cosa y la gente que haga Mac haga otra cosa, ocupamos todo el mismo comando. Entonces, por ejemplo, en lugar de poner system pausa acá, en lugar de poner system pausa, pondríamos self punto guión bajo guión bajo pausa, que sería el nombre del método. Y como parámetro, le doy acá, si estoy en Windows, le tengo que poner win. ¿Cachai? En lugar de poner system CLS, pueden ocupar self punto guión bajo guión bajo limpiar pantalla, y si están en Windows, ponen win. ¿Ya? Si están en Mac, le ponen Mac como parámetro. Esa es toda la diferencia. ¿Ya? Lo que sí, muchachos, cuando vayan a ocupar esta función, que yo les voy a dejar de regalo, igual tienen que poner el S, el import OS. Es porque la función yo la construí usando system como llamada. Entonces, necesitan tener el import hecho, si no, no les va a funcionar. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea. ¿Ya? Sí, ya lo subí, ya. Ya lo subí, así que lo pueden ocupar ahí. La estadística, ya aquí, fíjate que la estadística, yo ya le cambié la función, estoy ocupando las nuevas que incorporé, y ya estaba funcionando bien, en Windows. ¿Ya? Así que, eso. ¿Ah? ¿Está grabando la pantalla? Sí, sí estoy grabando la pantalla y también lo voy a subir, sí. Lo dejaré ahí para que se recuerden de cómo sale. ¿Ya?